Y buenas a la gente, aquí tenemos un nuevo video donde vamos a jugar StumbleGuy Pero, 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 si toco los colores de Perú, que, la bandera de Perú, que son rojo y blanco Se acaba el video, no, no, giro una violeta de estas, se acaba el video, no, porque no se acaba el video Así que, giro una de estas violetas, ok, giro la violeta festiva, ok Bueno, ya, así que vamos a tener que jugar, este, jugazo, pero sin las letras Vamos a elegir, este ya que hay al azar, así que vamos a jugar con esto Y después se va a un Steam muy novata, para que parezca un Nook Y realmente necesito un Nook, porque algunos Plotix, no me salen los Plotix, que sí me salen, son de StumbleGuy O de BlockDash, no me conforman muchos de BlockDash, sí me salen algunos Plotix, algunos El que, los estoy practicando, es atravesar las paredes, que no me sale por ahí Vamos a eliminarlo, en este, y no tienes que eliminar mi canal secundario, esto no se va a hacer plus, no música de videojuegos Sino, eliminar el tipo no se va a hacer plus, hoy no, ok Acá hay un color rojo, hoy sí hay color rojo, no sé si, este es medio morado, no sé si decirlo rojo, no, no, no es rojo, es morado, verdad Igual no vamos a saltarlo, vamos a hacerlo así, para no tocarlo Ok, rápido, rápido, uy, esto sí es rojo, esto sí es rojo Ok, ok, ven, pasamos, 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 pasamos Pasamos bien, no veo nada rojo por el momento Uy, ya vi algo rojo ya No, esto, no, esto es rojado Es rojado todo esto Perdón por los sonidos del mando, porque reconecta algún mando aquí Esto también es rojado, vamos bien Algo que estoy viendo que ya es rojo es eso Uy, esto también es rojo, no, esto es rosado, esto es rosado, esto es rosado A ver, esto es rosado, esto es rosado Sí, esto es rosado Lo que sí es rojo es eso, esto sí es rojo No Ay, bien, no lo toqué Y aquí, bien, tampoco lo toqué son Y vamos, pasamos Paramos sin tocar el color rojo esta vez Porque pasamos sin tocar el color rojo Tal vez en mi internet voy un poco lajeado Porque cuando me conecto a estos mandos se laje un poco el internet Pero vamos a intentar jugar bien con estos mandos puestos Para, bueno, mucho mejor juego con estos mandos puestos Mejor un poco el internet Y viva, nos clasificamos Vamos, vamos, vamos Esperemos ir aquí a tener muchas veces para no tocar nada rojo en el siguiente mapa Aunque no veo muchas cosas rojas Ok, acá hay algo rojo Ok, no hay nada rojo excepto del finish La palabra finish de la meta Ok, nada más rojo ahí Ay, no, la gente se va volando No vale estos emotes de guantes Ok, no vale Eso no vale como rojo Aunque si es rojo, no vale como rojo ¡Ah, pasé! ¡No! ¡Ay, qué se lo toco! Terceo Terceo No hay problema Que se lo toco No lo toqué No lo toqué Ok, no lo toqué Ok Me quede, me clasifique Se clasificó también Bueno Nos hemos clasificado Vamos con... Vamos bien Hemos perdido nada Más corto también Por el momento No hemos tocado ningún solo color rojo Así que vamos muy bien Esperemos que ahora este Ya sea el final Porque ya vamos en la bronda final No hay ganas de color rojo No quedamos una violeta Que es lo más difícil ¡Ay! No, 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 no No, no, no Please, please, please ¡Ay! Hay algo rojo ahí mismo Hay algo rojo ahí mismo No, 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 no No puedo tocar rojo Las bombas también son rojas Ok Ay, no, 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 no Son bombas rojas Que se elimine los rojos Yo he eliminado los rojos No hay algo más rojo Que es una bomba Bueno, pero obviamente No voy a pisar eso Obviamente, obviamente No voy a pisar eso Bueno, lo único que no hay nada más rojo No hay nada más rojo No hay nada más rojo Es lo bueno, es lo bueno Ay, no, hay muchos que tienen puñetes Hay muchos que tienen el emoji del puñete ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, no, pensé que era algo rojo Ok, hay algo rojo por ahí Pero descubrí que no fondo el pónico Que no fondo el pónico Estamos totalmente bien No tengo miedo 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 Ah, no voy a caer corto Ay, no, el de tiempo Yo también No No, 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 no No me pinto Te voy a caer No me pinto Te voy a caer Ay, no, no No toque el viejo No toque el viejo No toque el viejo Sí, sí, sí Ay, no No Lo mató Lo mató No, no lo mató No lo mató Ok, no toque el viejo No toque el viejo No Bien No Se murió No toque el viejo No te más cerques tú Tú no te más cerques No No, me empujó Me empujó Pero Bueno No, no, no toque nada O sea, él era rojo Era rojo y blanco Bueno, no lo toque 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 el jugador No, no lo toque el jugador Vale, vale Vale, vale toque el jugador Ok Vale, vale toque el jugador Ok Y vamos a reclamar Y vamos a intentar Poner nuestras misiones No sé por qué quiero Estas estrellas Acabes Les tumbo el paso Bueno, pues si me sirve Para estas misiones Y poder ya conseguir Y a blau Le tapo Si toco Obviamente El color rojo Blanco Ok Vamos a intentar Acá el tono Temple Para ver Por acá el rojo O el blanco Esperemos que no Ok Vamos Como es Skin Tino Mis estumbres Ok No, porque Puedo estar Juntos muchos estumbres Antes del Fall Guys Estumbres Dios mío Y bueno Les iba a decir Que eliminé Mi canal Segundario Porque me daba cuenta Que no había Mucha atención En mi canal Segundario Y en donde Hay más atención Es en mi canal Principal Y cuando también La música Videojuego Porque yo subo Música Videojuego Es que obvio Que no Vaya que Escucha Música Videojuego Por eso Que decidí Poner Lo que pasé En mi canal Segundario Y ponerlo En mi canal Principal Ok Tal vez Con esos cambios Ya que yo pensara Por jugar Piggy En mi canal Segundario Pero posiblemente Juegue Piggy En mi canal Principal Así que tal vez No dejé Juego Piggy Oh Y acá Si veo Un par de cosas Rojitas Aunque Es muy Rojo Pero bueno Si es Rojo Rojo Vale Rojo Ok No hay que tocar Las paredes Aquí Muy bien Vamos con las paredes Nada Nada por el estilo Ok Veo un atajo Veo un atajo Veo un atajo Y No toque el brujo No toque el brujo Ay Dios mío Las paredes Son brujas Ahora que me he dado cuenta Bueno no toque Ninguna pared Pero asegurame Que no toque Ninguna pared Vamos por Es imposible Que toque Una pared Ok Ok Hay muchas cosas Rojas Esto que me preocupa Hace esto No No Oh Había algo Para que me eleve Ok Tengo que tocar Las paredes Rojas Ya está Ya está Ya está Ok No No toque lo del medio No toque lo del medio Ok No No Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ah Ah Sí Obviamente Sí 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 Vamos Vamos Siento que la padek Vamos Lo pasamos Bien No Ay Dios mío Dios mío Bueno no Alguien sí Pero hicimos Siento que la padek Hicimos Siento que la padek El inicio No Ok ok Tengo que hacer Un levio Aquí No Me suyo el botón Dios mío Pero qué te pasa conmigo Vamos acá Y Bueno Pasamos 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 Con tranquilidad Y paz Vamos Ya Ya subimos Ya subimos Sube Sube Hasta rápido Ya tengo clasificados No No puedo perder La primera bronda No Me empujó ese Bueno no me empujé Sino que yo me estoy lanzando Hacia lo loco Ah Avanza Avanza Ok No No Esto no es tan loco Esto no vale Esto no vale Esto no vale Esto no vale Ok Uy Es clasificados No 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 Bien Vamos A ver Clasificamos Bien Bien No No Bien Fue el último clasificado Me salvé Me salvé Me salvé Porque creo que una pared roja Así que eso vale una violeta Ok Ya Porque una pared roja Así que creo que eso vale una violeta Aunque no era tan roja Era una roja Medio oscura Pero Es rojo Ok Es rojo Así que Vale Ok Vale 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 Eso Eso Vale Eso vale Esto es marrón No es rojo Eso es marrón La madre es marrón Y tal La bomba Bombas Tienen fuego Pero no es algo rojo Que digamos Vamos a cortar rojo Pasamos De frente Vamos De frente Vamos De frente Bomba Sin problema alguno Sin problema alguno Ok Tenemos que Ahora Vamos a hacer la vuelta Y Subimos Bien Subimos 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 No hay nada de ojo No hemos tocado nada de ojo Bueno Al primer nivel Sí Como hemos tocado ¿Se toca el rojo? Vamos Clasifique primero Sin tocar el color rojo Se clasifica el segundo Y tampoco Y tampoco toco el color rojo Ay No se clasificó Oye Oye No se clasificó Ya se clasificó Mi boca esponja Vamos a darle un poquito A la cámara Ay No se clasifica el boca esponja Qué triste Voy a vengar A todos los que No se clasificaron En esta banda Hay muchos Muchos tienen skin épicos Y algunos Hay uno que tiene Uno Hay más que tienen skin Legendarias Hay dos Pero yo tengo Un skin común Tengo un skin común Pero no soy común Ay Dios mío El fuego es anaranjado Ok Es anaranjado Creo que no hay nada de ojo En ese nivel Lo demás No Anaranjado Ok Ya Coble ¿Dónde vamos? Vamos Por aquí No sé Sí Por aquí No salte Ay ya salte Por aquí No Ya que murió alguien Bien Vamos aquí Vamos por ¿Dónde vamos? Por aquí Ya por aquí Parle bella Parle bella Bien Nos tenemos que elevar No se podamos No Me caigo Me caigo Me caigo Ah Doble salto Doble salto Ok Doble salto ¿Listo? Ah No Tate Tengo que saltar La gente ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó ese? Saltó en mi cabeza Salimos 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 Bueno Toqué una vez Con los ojos Una violeta Como dije Casi Una porcilla más Una violeta Una violeta Porque toco una vez Con los ojos Así que vamos Con la violeta Una que no tengo Que me toco Una que no tengo Una que no tengo No 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 Esa ya la tengo Sí Yo la tengo Ok La única que no tengo Es la esquina Pero me falta poco Para tenerla Me falta poco Para darme Como La recompensa Y vamos Juego Un triple Block Dash Ok Nada más Hemos tocado El color El color rojo No hemos tocado Para nada El color blanco De la bandera Así que Vamos Muy bien En Block Dash No hay color rojo Da que me acuerdo O si hay Creo que no hay color rojo En Block Dash Blanco tampoco hay Ok No es que hacemos Si no hay color rojo Ok Como no hay color rojo En Block Dash Lo que vamos a hacer Es No tocar No tocar No tocar Es que Vamos a hacer Ok Vamos a ver Los colores que hay No hay rojo Aunque en Block Dash No hay color rojo Para nada Aunque hay uno Es uno rosado Y un color rosado En Block Dash Este color rosado Es como es medio rojo Porque a ver Tiene que es medio rojo Aunque se nota más Que es rosado No vamos a tocar este color Ok Cuando digo que no vamos a tocar este color Lo primero que me viene Fue un montón No Lo toqué Todavía la partida Que mal Que mal No se juega bien con estos mandos Bueno Como dije Este color Iba a valer Tocar el color rojo Así que Otra violeta más Esto que nada más Dos veces toqué Ya que Una vez Me apoyé Y luego me apoyé Dos veces Si No una vez Ok Una vez Una vez Porque toqué una vez Una vez La pared Toqué una vez Nada más no me quedan tan apoyado No me quedan tan apoyado No me quedan tan apoyado Please No que no tenga No que no tenga Eso no tengo Eso no tengo Vamos Bien Me falta poco Ya lo voy a conseguir Me falta poco Pero yo no quería saber Porque yo también Estaculización No No Pero si toqué el color Esta vez No tengo nada Que salvarme Vamos 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 Una de estas Ok Ya que Creo que no tengo Más Esos juguetes No sé A jugar Una que no sea Blockdash Porque además En Blockdash No Como cosa Que no hay color rojo Así que No se permite Blockdash En este video Realmente Bueno Hay que esperar Ok Tenemos que estar Muy concentrados Acá Si es que Queremos Ganar No quedamos mucho Tiempo jugando Unas partiditas más Esta y una más Y ya ¿Qué pasó? Se me ocurrió Ahí está Ahí está Dios mío Ok Oye Pero que no hay color rojo Es que no hay color rojo No me tienen puñetes No ¿Qué estoy haciendo? Dios mío Eso es rojo Eso es rojo Eso es rojo Los lasers son rojos Me desesperé Porque antes no había nada Dime que tengo Dime que sí tengo Dime que sí tengo Ay Dios mío Qué bendición Sí tengo Tengo uno Toco una vez Y color rojo Los lasers son rojos Son los lasers rojos Lamentablemente Debo de Tocar el color rojo Una que no tengo Una que no tengo Una que no tenga Una que no tenga Una que no tenga No, eso es Tengo 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 Vamos Muy mal Vamos Muy mal Esta vez no me puedo Permitir tocar ese color No 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 Ok Vamos Acá No puedo permitirme Tocar ese color Porque si lo toco Es que Over Para De que Si no tengo Luletas Se puede acabar El video Dios mio No tengo Que no puedo Tener más A ver Se convierte Los ojos que tengo Conmigo Ah Listo Pero no Se convierte Encomodo De mis huesos Que se convierten Listo Ya Vamos a jugar Unas partidas Una silla Tres partidas Vamos De lo cual Puedo tocarme Ok Ay no Inventes En lo principal Ay colo Tenemos que ir De azul En azul Ok Ok Con calma Ah Me tiene Me tiene Ok Como salgo Ah ya toqué El colo Ok Una vez Una vez Toqué el colo Ojo Una vez Una vez más Toqué Como toqué Como tres veces Ay Dios mio No hay ninguna posibilidad Que no toqué El colo Ojo Por aquí Porque tenemos que empezar Con el colo Ojo Ok Bien 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 No llegaba Ok Azul Bien 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 Azul 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 Si llevo El colo Azul Voy bien Que bendición Ok Puedo pasar Puedo pasar Bien No me votó Bien Ahora si creo que Ya no hay nada Más Ay no Hay más Tocué Demasiado Tocué 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 Unas La primera vez Fue Unas Cuatro Ves Máximo Creo Bien Dios mio Bien Que salvada Fue esa Ay Pudo Ojo Hay aquí Al menos Que pase Por las esquinas No se puede Pasar Por las esquinas No se puede No voy a Tener que Acabar Si pierdo Se puede Acabar El video Bien Vamos 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 ¿Qué pasó? No Me empujaron Esas cosas No Estoy bien Ay Todavía esto Que me empuja No No puedo No puedo No puedo No puedo Me empujan Estas cosas Bien Vamos Pasamos Nos Nos clasificamos Llegamos a que Nos clasificamos Vamos Vamos Lo decimos Lo decimos Lo decimos Lo decimos Toqué Como diez veces Creo que El color rojo Dios mio Como diez veces Como diez veces Y yo no tengo Pimientas No tengo Pimientas De esas cosas Ok Hay que evitar Tu cuntocamera Ese color rojo Yo no tengo ya más No tengo más De esas cosas Me he hecho unas partidas más Para conseguir muchas más Creo que Muchos estamos haciendo Es una partida Ya que No tengo más Oh Oh Dios mio Si voy Estoy parado En una de esas cosas No Si Once veces Once veces Solo tocamos El color rojo Lo tocamos Lo tocamos El color rojo Lamentablemente Tocamos El color rojo Vamos a tener No tocarlo más Ok Lo toqué ¿Por qué Tiene que aparecer Por ahí? Ok Después de esto Se acaba el video Porque literalmente Ay Yo toqué otra vez El color rojo Si me clasifico No les debo Las ruletas Y acaban Fervido bien Pero si No me clasifico No gano La corona Pues entonces Sacar el video Igual Pero si no hacerlo Bien Ahora Ok Debo clasificarme No puedo Muy bien Aquí Bien Es que no me te pareció No No me clasifique ¿Por qué? 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 Vamos a ver ¿Dónde lo compensa? ¡Quince! Una broma esto Perdóname gente Pero no puedo No puedo Así que gente Hasta que me ha sacado el video De hoy Porque les haya gustado Me he escuchado Una amiga Es que no está para mí ¿No? ¿Para qué más? Voy a bajar gente Bye 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 ¡Gracias!